Bienvenidos una vez más a nuestra sección El Velatorio, donde tendremos a todas las chicas eliminadas de cada capítulo. Esta noche nos toca recibir a mi hermana, Alcha Dawkins. Hermana, ¿cómo te sientes esta noche? Pues me siento triste, me siento triste porque tenía mucho que dar. Lamentablemente como que estuve teniendo ahí unas situaciones con los atuendos y así. Y pues justo los atuendos que se me pusieron complicados fueron los de los primeros retos. Tenía mucho más que dar, pero bueno, son situaciones que pasan y creo que al final de cuentas así es la vida del artista. A veces llevarse golpes, a veces le va muy bien, a veces le va muy mal. Hoy la verdad estaba desde temprano muy ansioso porque literal mi look, mi atuendo de hoy llegó como dos horas antes de empezarnos a maquillar y literal fue como que me lo probé y yo dije ok, me gustó. Luego salí y pues al parecer como que les gustó. Entonces de hecho las chicas dentro de Camerino me decían hoy vas a ganar, hoy vas a ganar, hoy es tu día y has venido tal vez un poco baja pero hoy todo se acaba y así. Al final de cuentas me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo como el verme de nuevo en las menos. Pero bueno, al final de cuentas sé que también no es tantísimo por lo que sucedió ahorita sino que es por el reto que hubo temprano, que no ganó mi equipo y pues son cosas que pasan. Hermana, ¿y crees que eso de la tanto te afectó, que te estuvo ahí presionando en tu mente? No, 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 no. Vieras que de hecho, o sea, cuando me lo puse me dio mucha tranquilidad, me dio mucha tranquilidad porque sentí que me veía muy bonita y así, entonces yo dije ok, vamos a lucirlo, vamos a lucirlo. Al final de cuentas creo que una prenda puede ser lo más barata o puede ser la tela más simple del mundo que si vos sabes lucirla, se va a ver carísima. Entonces, ese fue mi esfuerzo, tratar de hacer que el outfit se luciera. Y, pues, en sí a las chicas les gustó. Entonces, creo que me voy con eso. Al final de cuentas, me voy tranquilo de que vieron que en mi salida de la quinta temporada fue un capítulo en el que me fue bien, pero fue por otra situación. Entonces, son cosas que suceden. Son cosas que suceden. ¿Crees que tú debiste haber salido esa noche? De ahí es que, no sé. Creo que mis compañeras también lo hicieron muy espectacular. O sea, creo que sería también injusto de mi parte para decir, ay, no, es que la que tenía que salir era tal, porque, al final de cuentas, todas lo hicieron bien. Y si hubo una que tal vez no lo hizo así increíble ahorita, pues, lo hizo bien temprano y por eso fue que ganó el otro equipo. Entonces, creo que, pues, las cosas suceden como tienen que suceder, no como uno quiere. ¿Y te ha dejado alguna experiencia este reality show? Sí, 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 sí. Primero que todo me ha dejado como entendimiento que cuando usted quiere algo, por más trabas que se te pongan, por más golpes, por más de todo, si es para usted, es para usted. Así es, hermano. Y, pues, creo que esa fue la enseñanza más fuerte que me dejó a la resiliencia. Hermana, y cuéntanos, ¿cómo se siente el ambiente ahí adentro? Uy, es interesante. Y por ahí me dijo un pajarito que las chicas están enfocadas a ganar y no les importa nada y que, pues, ellas están en su objetivo. ¿Es cierto que está muy tensa la cosa de adentro? Diría que sí, todas estamos enfocadas. Bueno, que todas adentro estamos enfocadas en ganar. Sí, claro. Ajá. Pero tenso en realidad creo que no está. O sea, creo que en realidad todas nos estamos llevando muy bien. Ha sido un compañerismo. De hecho, antes de salir a doblaje, pues, Greta como que ella sí sabía que ella iba a estar en doblaje, pero creía que era con otra de las chicas. Entonces, al igual que la semana pasada, yo me acerqué a ayudar y todo. Y al final de cuentas, resultó que las menos eran otras. Ajá. Y yo, ¿qué? No te lo podías creer. No me lo podía creer porque estaban contentísimos. Estaban contentísimos y dije, ¿cómo es que sucede? Pero, mi hermana, así pasa cuando se sucede. Ajá. Lo bueno que, mira, ya eres una feminosa, oficialmente una hermana más de la más draga. ¿Qué sientes al hacerlo? Siento demasiado orgullo, la verdad. Siento demasiado orgullo. Creo que, al menos en mi país, las oportunidades de hacer drags son muy cortas. Hablamos muchas drags, pero hay muy pocas oportunidades. Entonces, la verdad, me siento muy orgulloso. Y yo, cuando decidí audicionar, dije algo que lo iba a hacer, no solamente por mí, sino que lo iba a hacer por todo el colectivo drag de mi país, que el drag en mi país es muy bueno. Entonces, de alguna manera, yo decidí también audicionar para eso, para abrir puertas. ¿Algún mensaje que le quieras dar a todas las chicas que vienen comenzando este arte del drag allá en Costa Rica? Que no lo hagan. ¡Qué mentira! No, no, no. Les diría que tengan mucha pasión, que tal vez en el proceso vayan a tener muchas trabas, que quizá cuesta que las contraten, que quizá, o sea, van a haber trabas de trabas, que tal vez no tienen el mejor maquillaje del mundo, los mejores atuendos del mundo. Pero es un proceso, es un proceso. Eso es como, literal, es como cuando naces. O sea, empiezas teniendo nada, solamente lo que te compraron tus papás, y conforme vas creciendo, te vas haciendo de tus cosas, te vas haciendo de tus cosas. Así es. Y con hacerse de tus cosas, me refiero no solamente a lo material, sino que también a tu talento, a tu personalidad, a eso que la gente reconoce, que dice, OK, eso se lo he visto a Aisha. Y esa es la marca de Aisha. Entonces, mi consejo sería siempre ese, que sean perseverantes, que tengan pasión, y que por más trabas que se les pongan enfrente, siempre luchen, 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 y van a ver que la vida a los luchadores siempre nos da cosas bonitas. Érale, hermana. Eres una grande. Yo sé que te va a ir súper bien. Obviamente sabemos que eres una persona magnífica en el escenario. Gracias. Que bailas, que te volteas. Bueno, como todas nos volteamos, ¿verdad? Pero, hermana, te deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias. Te quiero mucho, de verdad. Un gusto conocerte aquí frente a frente. Yo también, de verdad, estoy muy feliz de haberte conocido. Hace días, desde que llegué a México, me decían, ya conoce la carrera, ya conoce la carrera. Ay, amor. Y yo, no, no la conozco. Qué gusto, qué gusto. Y tienes algún mensaje para todas las personitas que están viendo detrás de el celular, de la televisión? Que muchísimas gracias, que muchísimas gracias por haber creído en mí, por no haberme dejado solo en todo este proceso, por hasta la fecha no dejarme solo, por contratarme, por darme espacio en sus clubes, por darme espacio hasta en las salas de sus casas, porque donde me lleven hago show. En fin, muchísimas gracias, en serio, por la oportunidad, porque si no fuera por la oportunidad, Aisha no sería Aisha. Yo también te voy a llevar, hermana. ¿Ya sabes cuántos minutos te voy a llevar? ¿A dónde? A cinco minutos del aeropuerto. ¿Qué? Ay, de mal, llévame, 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 llévame. Bueno, hermana, ha sido un gusto atenderte aquí en el velatorio. Como te repito, te auguro mucho éxito, muchas bendiciones. Gracias. Y, pues, a vivir la experiencia. Así es, así es. Gracias, la más draga. Gracias, Bruno. Gracias, Carlo. Gracias, todo el elenco, los venenos, las chicas, en fin. Todos. Gracias a la vida. Gracias a Dios. Gracias por todo. Gracias, Costa Rica. Gracias, México. Perdón. Y, bueno, hermanas, esto ha sido todo este capítulo, nuestra segunda eliminada. Y, pues, vamos a esperar a la tercera ver quién, quién va a ser. Vamos a ver. Esto ha sido todo, mis hermanas. Te mando un beso, bendiciones. Y ya saben, aquí estamos, amiga, la carrera. ¡Guau! ¡Hasta luego! ¿Eh? ¿Fuiste la segunda? Ay, sí, es cierto, mi hermana, y las dos. ¿Y aquí estás? ¡Ay, yo es que me preocupo! ¡Ahí está! Pues, para que veas, para que veas que ser la segunda no es nada malo. No está tan mal, sí, 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 sí. Hay que estudiarlo todo, aprendiendo muchas cosas, como todo, pero tampoco me estoy rajando la vida. Así que salir en segundo lugar no es nada malo, debe a mí. Eso, eso, me encanta, bebé. Gracias, te amo también. Un gustazo, de verdad. Hasta la próxima. Ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!